No te las voy bajando por aquí Tengo alguna frase de cariño para mí Todos terminan con un desprezo y con un rencor Mi canción está cansado con mis pasadores Mi canción está cansado con mis pasadores Mi canción está cansado con mis pasadores Usted, un persona que le dupe entre sus brazos Diciendo que le dupe entre sus brazos Mi canción está cansado con mis pasadores y 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